Fuerza Chachi Fuerza Chachi Fuerza Chachi Santos Arcani Y señora Eva Gómez de Arcani Señorita Ana Corazón Yugar Huanca Señor Saúl Yugar Sánchez Erlán Lima Y señora Graciela Bernabé de Lima Hay transporte, sí señor, 2016 ¡Vamos! 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 Ando por el mundo sin cesar Transportista soy en verdad Ando por el mundo sin cesar Hay momentos para gozar y sufrir Ay, 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 ay Nunca olvidaré mi confesión Hay momentos para gozar y sufrir Ay, 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 ay Nunca olvidaré mi confesión Con fe y devoción a ti, señor Jesús del gran poder No es morir, no es morir No es morir, no es morir Y no hay más Contigo A ir a Bolivia A ir a Bolivia A ir a Bolivia A ir a Bolivia Y nos vamos, nos vamos bailando, con los pesos pesados, el amor es nada así. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y nos vamos, nos vamos. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y nos vamos, nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos.